El Sábado 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 Se le agachó un callejón Cuando iba bajando los echó Y le tiró un machetazo No se enfrentó ni nada Le tiró un machetazo Le mochó la mano y hizo un bombon Para que no la pegaran El tanto yo que le tenía ¿A qué se debe esa situación? No se de que Problemita de mar y mujer Tu sabes Entonces el hijo se metió en donde El hijo no quería esa relación No, porque no Ya han tenido problemas anteriormente Sí, pero que él lo ayudaba mucho Este es una casita de tío mío Vivía ahí O que la casita donde yo vivía Es de un hermano Entonces coitado Y se mudó ahí Viviendo ahí Por darle auxilio Creyendo que eran amigos Santo Dios Y ven que pararon El agresor como quiera vivía en una casa De ustedes, de la familia de ustedes Sí Pero él lo mantenía desde pequeño o algo No, ellos lo hacen tantísimo Como Como hay unos tres años Que conocieron Vivía junto ahí Ajá ¿Y por qué era todo así ese joven? Bueno Era un tipo de recibe Usted sabe Cuando tiene esa violencia Ya usted sabe Y yo le dije a la mamá Que le tratara de entregarlo Y luego se fue Se echaron a juirlo Los dos Ajá ¿Y tú te esperas la justicia Con esta situación? No, qué justicia Es que lo agarran Y que pagan Pues lo que hizo Porque imagínese No fue un animal que le hizo eso Un ser humano Ok Sí ¿Ustedes como familia Nunca iban a pensar eso Que pasó? No, claro que no Porque ahí mismo Sabe que nosotros somos familia de él Vivíamos todos juntos aquí No podía hacer eso Tenía que pensarlo Y convertirlo con uno Por lo menos Más o menos ¿Quiere decir que Mientras deambulaban en la calle Que estaban desolados Ustedes lo agarraron Y lo mudaron En casa de ustedes? Sí Dándole al ojo ahí